Estaba resolviendo esos puntitos como nebulosas. Ahora que mencionas eso me pregunto si realmente estaba viendo algo allá o algo acá. O si es lo mismo. O si vemos allá lo que tenemos dentro por una necesidad perceptual. Sin embargo, presiento que no importa la frecuencia de ondas que tú elijas para describir el universo. Finalmente ella va a reflejar alguna característica estructural de nuestra percepción. Porque no hay que olvidar que somos nosotros tratando de entender el mundo. Y ese mundo está pasando a través de nuestros filtros. Somos un conjunto de filtros. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Es decir, experimentarlo una y otra vez hasta que vemos con una regla científica, una regla de verificación. Eso es lo importante también. Y por otro lado, nos vamos al concepto del topo surano. Desarrollalo. En sí, en un momento establece que nosotros no vemos. Sabemos que lo que en realidad hacemos es generarnos una imagen. Vivimos en un mundo de sombras. De lo que nuestra percepción nos dice que es la realidad. Y a eso le voy a apuntar. Este es el ejemplo que nos... La metáfora que nos... Es el maya. Los hindúes hablan de una especie de embriaguez. Aquí también se ha hablado del embriaguez de Mayagüel. Cuando estás embriagado, tú realmente ves lo que hay ahí. Lo que pasa es que no lo percibes en consenso. Vamos a decir. No lo percibes en consenso. Y como no hay un consenso, no hay algo que responda al concepto de verdad. Verdad es un consenso. No, de hecho, ya de todo esto, la verdad no existe. Si vamos a escarbar ese concepto de verdad, como decía Don Juan, o decía Castaneda que decía Don Juan, la verdad es como la piedra angular de un edificio. Quieres escarbar para sacarla, quieres desnatarla, quieres purificarla, se cae el edificio. No puedes tener edificio y la verdad. Parece que es como en el mito mesoamericano que no puedes tener el universo y los dioses. Uno tiene que sacrificarse. Hola, ponte cómodo. Adelante. Ustedes saben, ¿no? Ese mito mesoamericano, ¿saben? De cuando los dioses se ofrendaron en la hoguera primordial, eran 400 dioses. Y la moraleja y la enseñanza del mito es esta. Inmediatamente después de muertos los dioses salen los humanos. No había humanos en el periodo de los dioses y no hay dioses en el periodo de los humanos. Esto nos está mostrando algo. Los dioses se convirtieron en humanos. Los dioses, como dice otro cronista, no se trata de que antes hubiera dioses literalmente y después humanos literalmente. No, no se trata de eso, sino de que hay dos tiempos que coexisten. Un tiempo que la conciencia se percibe a sí misma como divina y otro tiempo que se percibe como humana. Y son formas de percepción. Pero bien, volviendo al tema del Ecuador, fíjense que Toño hizo unas investigaciones allá en Ecuador y encontró que en la línea ecuatorial y en el país del Ecuador se desarrolló una cultura llamada Valdivia que tiene los precedentes iconográficos de la cultura mesoamericana, pero también de la cultura peruana. De hecho, los primeros momentos de la cultura mesoamericana son los Olmecas, de la civilización, vamos a decir, de la organización de la cultura mesoamericana. Los Olmecas, 1800 años antes de Cristo. Y Chavín de Huerta, 2000 años antes de Cristo. Chavín de Huerta. Son muy similares. A tal punto que parece que están usando la misma lengua, la misma iconografía, era prácticamente la misma gente. A medida que pasa el tiempo, esos grupos se van diversificando y terminamos con expresiones como los Zincas por un lado, los Mechicas por el otro. Pero aún después de 2, 3 mil, 4 mil años, uno nota todavía un gran parentesco. Esto hace pensar a personas como Toño y otros que hubo una cultura común, originaria tanto de Tahuante Suyo o zona andina como la de Anáhuatl. Una cultura común. Lo que plantea Toño es, ¿por qué esa cultura común se ubica específicamente en la Raya del Ecuador? La idea que hay detrás es esta. Ya cuando se separaron América y Asia, había suficiente cultura en la humanidad. Había, por ejemplo, un sistema numérico desarrollado. Había conocimiento de astronomía mucho más de lo que pensamos. Mucho más de lo que ordinariamente se piensa. Algunas evidencias dicen que la gente conocía en ese momento los ciclos astronómicos con bastante certidumbre. Había lenguajes completamente articulados. Si te hubieras ido hace 20 mil años a vivir con una etnia cualquiera, habrías podido comunicarte y comunicarle a qué cosa. Es decir, lenguaje filosófico, teológico y todo lo demás. Y si no, se inventan las palabras y se hubieran entendido. Porque ya existía el cerebro y el cerebro era exactamente igual que el de ahora, sino un poquito más desarrollado, etc. Entonces, el ser humano que llegó a América y que se quedó encerrado en América porque no pudo retroalimentarse culturalmente en Asia, no fue un primitivo. Ya traía todos los elementos de la alta cultura. Esos elementos no se habían manifestado por circunstancias climáticas y geográficas. En esa época había mucha abundancia de casa mayor en el hemisferio norte. Había mucha casa mayor. No era rentable cultivar tierras. Pero para nada. Es decir, el cultivo de la tierra se nota en la arqueología porque de inmediato decayó la salud de la gente, la longitud de la vida, la calidad de los dientes, una serie de indicadores. Decayó la vida notablemente después que el ser humano se tuvo por fuerza que obligar a un cultivo, que atarse a un cultivo. En ese mismo momento se perdió el nomadismo y empezaron a ocurrir otros fenómenos. Por ejemplo, la gente al estar asignada tuvo que construir ciudades y urbanizarse. Pero antes de eso era mucho más rentable, energéticamente hablando, cazar a un gran animal y comercio. Entonces, no se trata de que aquella cultura fuera inferior. Se trata de que aquella cultura estaba adaptada a las circunstancias de aquella época. Pero la mentalidad humana y la capacidad humana yo pienso que eran más o menos las mismas que tenemos hoy. No hay que confundir manifestaciones externas de la cultura con el no húmero, es decir, con lo que da origen a esas manifestaciones. Una de las consecuencias del aislamiento de América, cuando subió el nivel del mar, no se sabe todavía si fue de forma causal o casual. Por entonces se extinguió la fauna mayor. Hay algunos científicos que dicen que cayeron restos de un cometa o que rozaron la tierra y desarticularon las cadenas ecológicas y se murió la fauna mayor. Se murieron, por ejemplo, los elefantes que vivían en Norteamérica, los caballos, los camellos, los hipopótamos, una enorme cantidad de proteína desapareció de la dieta. Y no parece casual que sea justamente en ese momento, hace unos 10.000 años, que empiezan a lograr descubrimos. Parece que el primer cultivo intensivo de la tierra fue el maíz, precisamente. Y es de esperar que se diera en América, porque América resintió muchísimo más la exisión de Asia y América. En el viejo mundo hay mucha más extensión continental, mucha más variedad, muchos más espacios para moverse. Pero en América había una cierta escasez de espacio vital que hizo que los grupos se concentraran en aquellos puntos que son más rentables para vivir. Los altiplanos de los Andes y Anáhuac. Y es por eso que en esos puntos, por ejemplo, en Anáhuac se llegaron a concentrar 400 lenguas diferentes. Estamos hablando de un montón de pueblos desperdigados que vinieron a ese sitio. No se quedaron en sus respectivos lugares. De hecho, la penetración del ser humano en América parece que fue así. Desde el primer momento y rápidamente recorrieron todo el continente, buscando los sitios mejores y ahí se asentaron. No fue una penetración gradual. Si hubiera sido gradual, los restos del norte fueran más antiguos que los restos del sur. Y ese no es el caso. Los restos, hasta en Patagonia, siguen siendo tan antiguos como en Alaska. Entonces estamos hablando de que en cuestión de un par de siglos ya todo estaba recorrido, verificado, y las tierras mejores ya estaban cotizadas. Y ahí se empezaron a concentrar grupos. Esto es lo que podemos entresacar. Por un lado de la arqueología y por el otro de la lingüística. Si tienen alguna cuestión. Pues bien, hacia el 3500, 4000 a.C. empezó a ocurrir un fenómeno muy interesante. La acumulación de excedentes alimentarios debido a los cultivos. El cultivo, fíjense que al principio bajó mucho el nivel de vida de los seres humanos. Pero tenía una ventaja. La carne no se podía almacenar en esa época, pero el grano sí. Entonces el grano le permite, le da estabilidad a los estados. Y una estabilidad de 4 o 5 años, o más, cuando se puede hacer harina y cosas así, se puede conservar. En otras palabras, el Estado, el grupo, la sociedad puede planificar a años vistas. Ya no es a capricho de la naturaleza. Eso significa que se acumula excedentes alimenticios. Se acumula energía. Y esa energía, por supuesto, permite alimentar a clases vinculadas de la producción. Y estamos hablando de artistas primero y después de artistas y sacerdotes. Después de artistas, sacerdotes, científicos, astrónomos. En ese orden probablemente. Cuando puedes alimentar clases enteras que no están vinculadas a la producción, esas clases que hacen, bueno, a la producción agraria que hacen. Esas clases producen valores culturales y entonces surge la civilización. Ustedes se dan cuenta que hay un encadenamiento entre condiciones climáticas, geográficas incluso, etc. Les pongo un ejemplo de la incidencia geográfica. Ya hemos platicado brevemente de esto. ¿Qué tal, Rosa? Piensen que las culturas del viejo mundo se organizaron todas en un eje que va de este a oeste. Y están aproximadamente a la misma altura de Ecuador. Todas las grandes civilizaciones del viejo mundo. Pónganme un ejemplo. Mesopotamia está a la misma altura que la de China, que Egipto, que Creta, que... Lo que tú quieras poner ahí. Esa era la franja. Y era una franja horizontal en la Tierra. Es decir, una franja de un mismo clima aproximado donde se desarrolló la civilización en el viejo mundo. En América se desarrollaron en un eje vertical. Existe el mismo clima en las mesetas de los Andes y en Anáhuac. Ok. Pero por el medio hay una cerca. Que es un clima muy diferente. Y ya una vez les comenté que esto permite ciertas cosas y ni ve otras. Por ejemplo, en el viejo mundo tú puedes ir con un caballo desde China hasta Roma. El caballo no se hiela, no le va a faltar hierba en ningún momento, etc. ¿Ves? Puedes llevar un pueblo de un lugar a otro, un pueblo entero. Puedes llevar un ejército. En cambio, en América eso no era posible. ¿Cómo vas a meter un ejército en el Istmo allá de Panamá y después en la selva que viene? ¿Cómo vas a meter un ejército ahí? ¿Cómo puedes llevar un rebaño grande de animales o un pueblo? En América los contactos entre los grupos de civilización eran puntuales. Eran entre individuos y pequeños grupos de individuos que podían armar un barco. Pero no entre pueblos. Eso entonces minimizaba el riesgo de invasión. Pero probablemente los mexicas jamás se sintieron preocupados por una posible invasión de los incas. Que definitivamente sí los conocían. Los conocían porque hay vestigios del sur que aparecen aquí en Anáhuac constantemente. Figurillas y cosas así que te dicen que había un cierto movimiento. Pero por ejemplo no había tensiones bélicas entre esos grupos. Los intercambios eran más selectos. No se intercambiaban armas, se intercambiaban conocimientos, glifos, cosas así. Eso nos explica una cierta homogeneidad cultural en ambos bloques. Y al mismo tiempo nos explica una cierta lejanía desde el punto de vista de los contactos. En cambio en Asia encontramos lo contrario. Un contacto tremendo entre los bloques pero los bloques no se asimilaban. Esos contactos eran bélicos, eran crueles. Un grupo no asimilaba a los. Raramente se da el caso de que el grupo conquistador asimile la religión de Persido en buena onda. Primero hay siglos de desgaste, de quemas de bibliotecas, etc. Entonces las condiciones geográficas y la acumulación de excedentes nos explica buena parte del desarrollo de las civilizaciones. Eso no se puede olvidar. Pero sigue llamando la atención que sea precisamente la línea ecuatorial de América donde empieza a desarrollarse el núcleo de la alta cultura y de la civilización indoamericana. ¿Por qué en el Ecuador? Hasta ahora parecía casual. Toño ha encontrado una serie de glifos labrados en piedra. Más bien, no los encontró él, los ha leído. Y esos glifos nos están diciendo que esos glifos se refieren obsesivamente a la relación que hay entre el Ecuador y los trópicos. Nos están diciendo que el pueblo que labró eso y que vivió en esa zona no escogió la zona por casualidad. Escogió la zona porque tenía un simbolismo cosmogónico. El símbolo más común y fácil de entender es este. ¿Cómo le llaman, Toño? Son múltiples. Un hombre que propuso Lina. ¿Qué significa la zona dulce? Vamos a leerla a la occidental para no complicar más el asunto. La zona dulce significa la relación que hay entre el punto de cruce del movimiento del sol, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El punto de cruce se ejemplifica donde quiera, con una X. ¿Por qué? Esa X ya tiene contenidos los sorticios y el equinoccio. ¿Por qué los equinoccios? Los equinoccios coinciden. ¿Por qué? A ver, ¿quién me desarrolla esta idea? Esta es la expresión geométrica más simple de ese fenómeno de que el sol no sale siempre por el mismo lugar. Tiene un orden, sin duda, pero no sale todos los días por el mismo lugar. Si le sigues la secuencia vas a ver que se separa del este y llega hasta un punto en el norte, que es el trópico de Cáncer, y después empieza a salir en el horizonte cada vez más pegado al ecuador y sigue bajando hasta un punto que es el trópico. Y aquí está un sorticio en el sur. ¿Cuál es el sorticio? El invierno que para ellos verano, por cierto. El de diciembre, aquí el de junio, por fin. Y aquí están los equinoccios, que es cuando el sol pasa exactamente por el este y se pone por el oeste. Este movimiento del acto se ejemplifica como el camino de sol, de ida y de venir. Y es la presencia de ese signo, que ya en Mesoamérica tiene esta clara lectura, y en Perú, por cierto. Y que por lo tanto no debió carecer de ella en la cultura de Ecuador, porque de haber carecido nos habría encontrado con una paradoja sur el signo antes que el significado. Eso no es raro. El significado estaba antes que el signo. Luego, si entre los ormecas ya significa una cosa, es dable pensar que 1500 años antes entre los ormecas ya significa algo. Encontramos entonces un linaje simbólico. Si fuera un solo signo, tú dirías, es casual, pero son varios que se pueden estudiar. Y nos están diciendo que hay un plan en la población y civilización de América. Este plan es así. A partir de un centro geográfico, los pueblos buscaban una ruta que iba a agotarse por los trópicos. Se agotaba por los trópicos. Pero las rayas importantes ahí no eran exactamente los trópicos. Si no era una cierta región intertropical, el trópico finalmente es un margen, es un agotamiento. Y el Ecuador es un eje, es un punto de referencia. Pero lo que ellos estaban buscando exactamente era una franja intertropical donde ocurre un fenómeno muy específico. A ver, ¿cuál es? Bueno, el paso ceritar ocurre de aquí hasta aquí. Por cierto, en aquella visión que medía el horizonte en 400 grados, esto vale exactamente 52 grados. Que es algo, por si le encuentran alguna relación. Ellos buscaban una franja muy específica. Ya ustedes saben qué, vamos a pintarlo de otro mundo. Digamos que este es el trópico de cáncer y aquí está el Ecuador. El sol va saliendo así. Y regresa. Hace una curva. Por lo tanto, en el mismo Ecuador, los días del paso central del sol podrán sonar. No, no, en el Ecuador son los equinoccios. Ambos equinoccios distan 182,5 días. Pero cuando te pegas aquí, al trópico, hay un total de, según la precisión de la observación, puede ser entre 4 y 10 hasta 15 días, que el sol se queda más o menos fijo. En esa región. Hacemos una extracción y decimos, el solsticio ocurre tal día, pero en realidad dura, muchos más días. Ponle por lo menos 5 días, que eran los días de fiesta, solsticiar, reglamentaria, aquí en Mesoamérica. Entonces, el paso central se pega. Quieren una latitud intermedia, que los pasos centrales no distan 182 días, pero tampoco ocurren en mi código. Sino que dividen el año. Le dan estructura, le dan esta estructura. Dividen el año, por un lado, en 13 veintenas, y por otro lado, en 5 veintenas, mamones no tenidos. ¿Ok? Es decir, dividen el año en 260 días y 105 días. Esto es una determinada latitud, que se puede considerar, y aquí la vamos a llamar la latitud calendárica mesoamericana. ¿Por qué le llamamos calendárica? ¿Por qué es la latitud calendárica? Por excelencia. Hay otras. Luego, cuando encuentras un monumento aquí, astronómico de Anáhuatl, tienes que ver siempre aquel discurso central, tienes que ver cómo está el panorama de los astros, porque ellos lo hicieron guiándose por eso. Luego, parte de la información va a tener eso como algo implícito. Si no tienes en cuenta ese elemento, no puedes decodificar el resto de la información. Por ejemplo, la sombra que hace el pico de una pirámide en determinado punto, hay un caso famoso de, creo que fue a Benny, ¿no? El que allá en Montealbán dijo, pues no, la cúpula de observación está allí. ¿Por qué está allí? Bueno, porque estoy haciendo un cálculo aquí, astronómico, y está allí. Fueron a buscar y estaba allí. Es decir, la lectura, si la decodificas, decodificas el plano arqueológico, decodificas el edificio, de acuerdo a la visión de los propios mesoamericanos, encuentras la información. Información que de otro modo no es aparente, ¿sí? ¿Por qué se llama el Shomulsen? Shomulsen, bueno, Lira le puso este nombre porque, Shomulsen significa esto, es un signo así. En Anáhuatl es el Shomulsen. Y pues, como significa evening, entonces lo aplico a eso. Pero no hay prueba de que se llamara así originalmente. Es solo un nombre que se le ha dado ahora. Sí, dime. Sí, el 28 y 29 de ese mes, va a ser el paso del plan, sobre el Toshicalco. Y es que algunos no vamos a ir. Sí. De hecho, en Toshicalco hay 52 días de paso celestial, 50 días, en que se puede ver ese fenómeno a través de la cueva. Te estás refiriendo a la cueva, ¿no? Sí. Claro que el paso geográfico es en un día exacto. Ya después, platícanos del plano. Nos platicas para ver quiénes se apuntan ahí. Sí. Ya cuando terminemos, sobre el Trania y el Trania. Repito la pregunta, ¿por qué entonces estos pueblos se ubicaron en una franja específica, de Mesoamérica, del hemisferio norte, pero también del hemisferio sur? Esa es la parte que estudia David Lutton. Oye, ¿por qué las distancias de las capitales al Ecuador son las mismas? ¿Por el clima? Bueno, el clima es parte del asunto. Si hay clima, no hubiera ido nada. Pensamos por ahí. Es que había un buen clima, más o menos. Pero, dentro de esa franja, hay muchos espacios donde te puedes ubicar. Si ubicas tu capital exactamente en un punto astronómico, eso tiene un sentido astronómico. Y ese sentido no es astronómico como arreglo, es nuestra astronomía. Nuestra astronomía tiene una unidad, un patrón de medida, que es nuestro calendario. Así medimos nuestra astronomía. Los mesoamericanos tenían su propio calendario. Luego, para descifrar astronomía mesoamericana, tienes que pensar en términos del calendario mesoamericano. Si no, no vas a ver la mitad de los datos. Así decirlo. No los vas a ver. Hay relaciones que son importantes para ese calendario, que en el nuestro no tienen una fecha marcada. Entonces, bueno, ¿por qué lo hicieron ahí? No sé, no sé. Hasta que empiezan a incorporar el calendario. Pues bien, esta franja, les estoy diciendo, que divide el año, digamos que esto divide 365 días, lo divide en dos bloques. 200, 260 y 105. Entonces, hay una determinada franja. Lo que aquí vemos como un ángulo, en la geografía terrestre, es una franja específica, dentro de los tróficos, que establece la proporción calendaria. Es decir, nos pone en relación el tonal, con el chiwi, chiwi en la totalidad. Y hay un pico, que es la diferencia, que es muy importante para entender el mecanismo del calendario. Ese pico es el que hace, el que establece el concepto de cargador. El cargador depende de este pico. ¿Ves? Y sin cargador no hay calendario. Entonces, todo está perfectamente amarrado, si lo ves desde su óptica. Oye, este, ¿alguna cuestión sobre esto? En resumen, sí, sí, dime. Bueno, nada más para comentar eso aparte de, si te pones, si te haces la pregunta como astrónomo, si las culturas que iniciaron, que comenzaron a dar origen a la cultura de esta nueva ola, que se ha desarrollado en el cerrado, si ya tienes cierta información, en la cual vas a empezar a repartir la cultura, de la forma más evidente, desde el punto de vista de una astrónoma, no hay siete a Ecuador, simplemente porque es el punto cero. Claro. Y de ahí empieza la partida cultura hacia la derecha y el izquierdo. ¿Y es así como se ve en cuestiones de actualidad? De hecho, eso también queda reflejado en la propia historia de los pueblos. Había una especie de competencia solidaria, en buena onda, entre anahuacas y andinos, para llegar a Ecuador. Los andinos llegaron primero por cuestiones geográficas, porque finalmente no había que atravesar el Istvo, que es un punto muy difícil de la geografía. En Calle de Acocasolito. Este, los andinos llegaron al mero Ecuador y allí plantaron una capital. ¿Saben cuál es? La segunda capital del imperio. Quito. Y para que no quedara duda, en el sentido aquí astronómico, marcaron esa capital con un dedo que señala al cielo. Un monumento que señala la atadura. Y ese monumento, ¿cómo le llamaron? Intihuata. ¿Qué quiere decir eso? La atadura del sol. El sol atado. Es decir, se ata con la tierra, se alinea. En otras palabras, había una clara, había una deliberada vocación en las culturas andinas, y mesoamericanas también, para marcarse, definirse, autorizarse a sí mismas a partir de lo que marca el cielo sobre la tierra. Las fronteras en esa época no eran políticas, eran astronómicas. Por lo tanto, las definiciones, el sentido de pertenencia, la autoridad, el derecho al territorio, etcétera, se marcaban por los santos. Eso era importante. Y eso queda reflejado en la historia. Incidentalmente, les digo que el hecho de que el penúltimo inca pusiera una capital en Quito, y manteniendo la otra en Cusco, dividió al imperio. Fue producto, producto de eso, fue una guerra civil de 10 años, y en ese momento llegó Pizarro. Fíjate cómo son las cosas de la vida. ¿Qué se iba a esperar el inca que por una cosa de tanto valor arqueoastronómico y espiritual, de hecho, y científico, iba a terminar arruinando la política? Cuando llegaron aquí, también llegaron en el CEA casi. Sí, fueron unas coincidencias muy raras. Yo siento también que Anáhuac, esto habría que probarlo, pero es mi impresión, Anáhuac tenía observadores en el Ecuador. Es probable que tuvieran allá algún monumento o algo así. Creo que hay que buscar con más calma. Mínimo, debían tener gente, personas, observando y haciendo algún tipo de reporte. No solo astronómico, sino astronómico político, porque en esa época todo estaba mezclado. Y comercial de paso. bueno, fíjense que, como breve repaso entonces, porque ya esto lo hemos dado en otras ocasiones, les quiero mencionar que este cuadro que ven aquí se origina en el calendario. Es la descripción estructural del calendario. Después vamos a ver por qué. En particular este es el punto central. ¿Quién lo reconoce? A ver, ¿de dónde sale este cuadro? Sí. A ver, esta raya. ¿Qué significa esta raya? No, el ecuador está aquí abajo. Pues bien, suponen que una visión vigesimal del espacio, el horizonte se divide en 20 partes, cada una de ellas en 20 partes, y es que las vas a subdividir. Es una visión vigesimal. No cabe otro número ahí. Así como nosotros heredamos la visión duodecimal sumeria, y por eso dividimos el espacio en 12 casas, el pueblo que tenía una visión vigesimal la dividía en 20 casas. Además, les llamaron casas. Se llaman Sempualcali, las 20 casas, lo que nos está indicando estancias o espacios del horizonte. En esta división, por supuesto, el valor de uno lo tenía el ángulo de 18 grados norte. ¿Verdad? ¿Por qué? Así de siempre. Si perdieron una esfera, lo dividen entre 20, es lo que nosotros hoy llamamos 18. Ellos no le asignaban, no lo relacionaban con el número de 18, sino con el número 1 y el número 20. Esa era su relación. Una vez que trazas este punto en Anáhuac, te buscas el trópico de Cáncer y eso te da una equinistancia. Es la extensión vertical astronómica de Anáhuac. Es decir, los límites astronómicos de Anáhuac. No estoy diciendo que Anáhuac no siguiera más allá y bastante más al sur. Aquí encuentran una serie de ciudades de observatorio, obviamente, pero al norte también hay ciudades anáhuacas. Toda esta zona, incluso para acá y por acá por el Mississippi, hasta allá arriba, hay bastante influencia anáhuaca. Es decir, que tenga una descripción, una estructura astronómica reflejada en la Tierra a través de monumentos no significa que te limites a esa estructura. Pero Anáhuac tenía algo que podríamos llamar de límites o fronteras geográficas y era esto. Y va entonces desde Nicaragua hasta Chachihuites. En el centro está, y no, por casualidad, este círculo que ven acá se llama en arqueología la zona nuclear Olmeca. Porque es donde los Olmecas ubicaron sus más antiguas capitales y las ubicaron juntas, bastante arracimadas. Lo cual despierta varias preguntas. Una de ellas es ¿por qué en vez de distribuir sus capitales por el territorio se concentraron en una zona? Pero además, ¿qué importancia tenía la zona? Si te das cuenta que tiene una importancia cosmogónica básica porque divide el horizonte, divide los fenómenos celestes en 20 partes. Entonces está volviendo por qué en esta zona justamente enclavaron sus capitales. Ellos querían que sus capitales fueran parte del calendario. Estuvieran en consonancia con el calendario. En esas capitales se puede observar da igual que estén separados unos kilómetros. Se sigue manteniendo el mismo fenómeno. Se puede observar con muy especial. En ese día que divide la esfera celeste en 20 partes iguales, el Sol pasa por ese nivel. Es el día del paso cenital del Sol en la latitud hormérica. Y ese día hace una división del paso cenital desde el año de la que hablaremos más adelante que también te da importancia. Si extiendes en dos alas y haces una diagonal y encuentras que las principales capitales de Anáhuac estaban ubicadas en puntos específicos. En puntos que permitían referir la latitud hormérica. Les pongo un ejemplo de cómo se hacía esto. Piensa en una cueva de observatorio. ¿La conocen ustedes, no? Las cuevas de observatorio cenital son así. Y están generalmente en la estructura de una pirámide. Tienen una chimenea muy larga. Yo lo pregunto. Puede tener hasta 10 metros, 14 metros de longitud de esa chimenea y es finita. El propósito es que solo cuando el sol pasa exactamente por el cenit pueda llegar los rayos hasta abajo. ¿Qué habría aquí abajo? No sé. Yo pienso que un espejo o algo así. Agua. Agua para reflejar. Pero más probablemente un espejo. Con estas cuevas, por ejemplo, por una de Chichén, se han encontrado más de 20 espejos asociados. Algunos planos, otros elípticos y otros, no, parabólicos y otros semiféricos. ¿Sí? Acaban de encontrar una nueva en Teotihuacán. O sí, ahora. En Teotihuacán, en Teotihuacán, hay varias. Pues bien. ¿Sí? Me mencionaste el chimene, ¿esa es en Zacatecas? Zacatecas, ¿sí? ¿Sí? Es una ciudad teotihuacana observatoria enclavada justo donde se... en el solsticio. ¿Qué más, un problema? ¿Tres días antes del solsticio en el solsticio en el solsticio, ¿Tres días se puede expresar en el mundo en las calles de Guatemala? ¿Del alineamiento? El sol pasa exactamente en el cen sobre las calles de Guatemala. Fenómero muy interesante, de lo que tú no podrías hablar un día, ¿no? Toño hizo unas mediciones, ¿no? Fue sobre eso. Y sobre cómo ese fenómeno divide el año en unas proporciones muy especiales. A ver si nos platicamos un día con algún diagrama o algo. Bien, imagínate que tienes esta chimenea aquí y que está en la latitud de 19 grados norte como pasa, por ejemplo, en Xochicalco. Tú quieres reflejar la latitud de 18 grados, eso la inclina a un curado hacia el sur. Es así de sencillo, eso no se ve. Pero los rayos del sol entonces te marcan exactamente aquella latitud. Tú puedes a través de disposición de elementos, de masas, puedes reflejar las condiciones de la Tierra. Cuando conoces este esquema de pasos cenitales con diferentes intervalos según la distancia del Ecuador tú tienes además una herramienta para medir en días de paso cenital la dimensión de la Tierra. ¿Ves? Es decir, la cantidad de días de paso cenital está en proporción, está en una cierta proporción con la distancia del Ecuador. Luego tienes la herramienta para medir la esfericidad de la Tierra. Para empezar, las culturas que trabajaron con pasos cenitales tenían en cuenta en sus monumentos y en su cosmovisión la esfericidad de la Tierra. Pero no solo la esfericidad, el tamaño de la Tierra. Es el único modo de hacer un cálculo exacto. Saber que hay una determinada curvatura y que aquí ya me va a pasar de esta manera y aquí de esta otra. No estamos hablando de cálculos a grosso modo, sino de cosas que se cumplen con exactitud, con exactitud de decimales. Desde la época de la cien. Sí, sí. Y esto entonces hace pensar con más razón. El hecho de que los primeros monumentos ya estén clavadas algunas contantes astronómicas básicas, no lo que he hablado, sino cosas un poco más complejas, como el ángulo 72, etcétera. Eso nos dice que hubo un desarrollo anterior. Yo no creo que eso se pueda hacer en menos de mil años de investigación. Luego, cuando hablamos de que en 1800 antes de Cristo ya surgieron los Olmecas, no. En ese momento dejaron manifestaciones de piedra, por lo menos las que se han descubierto. Pero las cosas no caen del cielo. Tenemos una de dos. Pensar a la antigua que Dios se lo dio o que los extraterrestres le dijeron las cosas o bien que lo desarrollaron lenta y laboriosamente durante milenios. Y esos mil años de diferencia que les menciono nos empatan con las culturas del Ecuador. Entonces hay un nexo cronológico. Parece que la población de América fue planificada por lo menos en los últimos cinco o seis mil años. Planificado. Cabría especular si incluso hubo una junta de planificación intercontinental así norte-sul. Probablemente lo que sí está viendo es que llegaron en su momento de los barcas y que eran culturales. Eso está diciendo. Por otro lado los mitos lo dicen con mucha claridad. El Popol Vuh por ejemplo es muy claro en eso. Y se llegaron y plantaron y hicieron y dice en ese momento eran muy pobres no tenían ni ropa que ponerse pero eran personas prodigiosas. Eran de una alta sabiduría. Nos está hablando de un pueblo que había heredado mucho tiempo de desarrollo y que por supuesto está en condiciones materiales mínimas. Todavía no había dado el paso a la civilización. No hay que confundir la civilización con el conocimiento tecnológico y científico. Y dicen los humanos sacando de las cuevas y no pueden enseñar como podría una avanzada y las cuevas y no les siguen la mejorancia. Sí, sí. Este, bueno, la siguiente por favor. calendario es un motivo omnipresente en Anáhuac no se puede minimizar. Luego, sin calendario no hay realmente una percepción de Anáhuac. Puedes ver algunas cosas, hacer relaciones. Les pongo un ejemplo, el arte. No solo en los monumentos hay fechas sino que los monumentos mismos pueden reflejar momentos astronómicos o momentos calendáricos específicos y eso es parte de la información del monumento. Pero además los monumentos reflejan una cosmovisión los monumentos no son arte por arte. Reflejan una cosmovisión y esa cosmovisión está enmarcada, está estructurada por el calendario. En otras palabras, el calendario se hace básico para entender el arte, pero también para entender la arquitectura. Por no entender el calendario los primeros arquitectos arqueólogos que trataron de reformar grandes monumentos como la pirámide del sol y demás cometieron a veces barbaridades que hoy no se podrían hacer. En este momento ya se empieza a imponer que el arqueólogo que trata de reconstruir un edificio y demás. Lo primero que hace es estudiar sus relaciones arqueastronómicas. Dado a cuenta ya empieza a ser una constante porque si no puedes puedes calcular más para empezar. Puedes inferir que esto tenía determinada altura cuando no era así, etc. Hay cuatro versiones. La cuenta civil que es la que estamos repasando acá se llama calendario mexica generalmente pero no es mexica. Ustedes saben que los mexicas llegaron en el siglo XIII y para entonces ya ese calendario tenían por lo menos 3000 años de edad. Pero mexica no es. Nunca los mexicas trataron de apropiarse y no vas a encontrar un documento mexica o la expresión calendario mexica. Eso no los mexicas no lo pretendían. Lo pretendemos hoy porque nosotros idealizamos a los mexicas es el producto colonial que dice bueno vamos a usar al grupo más fuerte para poner una imagen de respeto. Esto es todo lo remitimos a los mexicas pero el calendario civil no era mexica era maya zapoteca olmeca por supuesto que mexica en agua y demás. Su característica es que usa un año de 365 días. Está también la cuenta vigesimal que solo la usaron los mayas del sudoeste que usa años de 400 días. Es un calendario muy raro muy poco estudiado muy poco solo he leído dos artículos sobre ese calendario que debo evidencia en un libro llamado Anuales de los Cachiqueles en la actualidad no se recuerda etnológicamente no se recuerda ese calendario. Sin embargo es interesante porque permite hacer el nexo entre el civil y la cuenta larga que se basaba en años de 360 días. esta cuenta la usaron sobre todo los mayas por eso se le llama calendario maya pero los mayas la heredaron de los Olmencas también la usaron y muchos otros pueblos incluso los zapotecas usaron la cuenta larga. Pedro de Diluc ha encontrado referencias vestigios leves de la cuenta larga incluso en el norte de México en todas partes. Parece que hay un conocimiento común pero la obsesión de los mayas por la cuenta larga hace que uno se refiera a ese pueblo. Y finalmente la cuenta profética solo aparece en documentos coloniales mayas entonces ahí cabría especular si realmente la conocieron otros pueblos o si fue un invento propio de los mayas. La cuenta profética es como una se supone que es una abreviación de la cuenta larga que de abreviación no tiene nada porque es tan larga como la cuenta larga pero digamos que es otro uso del sistema de años de 360 días. Siguiente por favor. Como les decía este calendario fue desarrollado por los Olmecas en la simple estructura de una capital Olmeca en este caso de la venta ustedes se dan cuenta que ya hay unas relaciones intencionales. Si esto lo ponemos sobre un mapa por latitud y demás nos vamos a empezar a enterar de un montón de detalles. Por ejemplo de una de estas pirámides que hay por aquí podemos calcular el ciclo de Berlus por algo muy específico que tiene esa pirámide. Esto es de Chacalcico también en Olmeca ustedes se dan cuenta que ya en la época Olmeca estaba perfectamente definido el estilo ecléctico mesoamericano. Después los diferentes pueblos hicieron especificidad pero el ecléctico ya estaba definido. Por lo tanto también el canon de conocimiento. La siguiente por la manifestación más vieja del calendario es una cuenta larga que aparece en un relieve de Acapulco. Algunos científicos la mayoría de hecho dicen que esto es casual que no es una cuenta larga pero hay una cuestión esto fue estudiado sobre todo por Pedro de Guiluso quien nota lo siguiente el monumento está fechado en el siglo 21 antes de Cristo por los investigadores debido al contexto es decir por la edad de la piedra y de una serie de cosas que tal Gloria la fecha también dice exactamente si leyéramos esto como cuenta larga también nos referiríamos a ese siglo o es una gran casualidad o no lo es mi impresión es que es una cuenta larga no solo eso además hay una cuenta civil que parece que es un tres mono y el glifo del año ya para entonces estaba definido el glifo del año que es esto que ven por acá ese es el glifo del año que se llama Chiwet si un glifo tan específico que tiene además varios componentes que no es simple ya estaba en esa época yo no veo porque no puede estar el resto del calendario si tienes el glifo para definir al año seguro que había un calendario si no sé pero podría ponerte en contacto con Pedro que va a venir por cierto vamos a tener unos encuentros acá de investigación te puedo avisar porque Pedro de Iluge que ha ido directamente a fotografiar las piedras esta pieza la conocen varias personas no solo él dice que es una cuenta larga otros investigadores también lo insunan lo que ha hecho Pedro es leer específicamente el dato y lo está leyendo con un arreglo de ecuación entre los títulos y le está dando la fecha correcta pues bien ven en esta pieza o neca lo que a mi me da la impresión que es un tonal tres cañas acá hay más tonales por ejemplo hay un ¿cómo leerían ese tonal? esta es la forma esquemática del glifodrano solo así se llama inuit o inuit a ver a ver once que once no creo que más bien un once un once flor si la siguiente por favor este se hace ya relativamente frecuente desde un milenio antes de Cristo el calendario en este caso ven un tonal cinco o diez quizás los números los puntos están encima de la barra quizás asociado con una cara a mi me parece que es también un ajau el hecho de que aparezca el número ya nos da a entender que es un tonal este sello parece que es ajau etcétera ajau era el cargador más más distinguido en esa época parece un trajajau la siguiente esto es una cueva llena de tonales diarios y cargadores de años sabemos que muchos son cargadores de años por signos como este estos yo le calculo uno o dos siglos antes de Cristo ya es tardío esto en cambio es como del siglo nueve de Cristo y es el nombre de una persona probablemente un óleo otra palabra ya existía calendario ya existía además el uso del calendario en la vida civil poniéndole nombres a la gente y demás la siguiente ya a partir del siglo 6-7 antes de Cristo Gil que tal el calendario se empieza a hacer sistemático primero en Monsterbank entre los zapotecas que cuando aquellos eran más olmecas que zapotecas todavía empieza a aparecer sistemáticamente calendario de inscripciones de este tipo en estelas y se empieza a asociar con gobernantes y con situaciones de estatus ya para entonces el calendario no era agrícola esto se los quiero decir porque hay una tendencia mesoamericana a calificar el calendario mesoamericano de agrícola una tendencia de los antropólogos calificarlo de agrícola y la verdad yo no lo veo tipo agrícola por ningún lado este calendario se asocia en los monumentos con los reyes con los mitos con la astronomía raramente tiene una relación agrícola si a eso vamos al calendario que usamos hoy creo que era mucho más agrícola que el mesoamericano porque definitivamente si lo usan los campesinos en cambio parece que este calendario estaba reservado a clases intelectuales yo me imagino que el campesino se ha guiado por lunas como cualquier otro lado la siguiente por favor la estela fue el medio clásico de representar fechas ven aquí una fecha yo no la distingo pero ustedes probablemente sí tiene la lengua afuera sí esto es un venado y es un ocho venado y aquí ven una inscripción mucho más larga que está ubicando en el tiempo a este personaje y probablemente algo de lo que hizo así es no solo aparece en estelas sino que aparece también en otros monumentos en este caso ven un nueve ojo de reptil algunos entidadores dicen que el nueve es hipactli otros que el nueve es hécatl a mí me ha funcionado como hécatl porque en ese momento que sacó ese llamado nueve vientos era su nombre y parece que estas inscripciones están relacionadas con la serpente plumada pero hay que seguir investigando la siguiente cosa luego aparece más tardíamente hasta en objetos personales como este colmijo que usaba una persona ustedes están viendo fechas distingue la fecha a ver que me lee esto a ver atención aquí un ajau y aquí un seis ajau estos son marcas hay que empezar aquí son marcas de los dos aquí doce maní de una veintena esto es veintena ya esto no es doce de verano esto es una veintena probablemente sea de yashkin pues bien seguimos el calendario también empezó a adquirir bueno hay una imagen aquí que no salió empezó a adquirir importancia en la arquitectura sí de hecho era inconcebible en ese momento construir un edificio valioso si no se incorporaban con tantas geodésicas y homológicas era inconcebible así porque ese edificio reflejaba la cultura y representaba al grupo y el grupo quería ostentar cultura no solo pasa en Anahuas eso pasaba hasta la edad media europea ya después se ha perdido todavía en la edad media una iglesia tenía que representar valores concobólicos la siguiente por favor este el hecho de que se inscriba la fecha como en este caso en monumentos grandes nos dice que la fecha también tenía un papel social importante es decir no el calendario no era una información esotérica o dada cuenta gotas representaba la cultura representaba el prestigio la autoridad pero estaba de cara al pueblo por lo tanto la gente culta sobre todo los que vivían en ciudad lo entendían si no lo hubieran entendido esto no hubiera tenido sentido la propaganda masiva la propaganda grandilocuente se hace únicamente cuando tiene una respuesta social y para detonar una respuesta social las evidencias nos dicen la siguiente nos dicen que los mesoamericanos cultos en general tenían el calendario aquí por ejemplo encontramos una casa que por su forma ustedes ven que es una casa particular pequeña de hecho es muy pequeña de una persona que que en las paredes pintó fechas incluso pintó ahí o dibujó una conjunción que va a ocurrir dentro de ¿cuánto otoño sabe? ¿te acuerdas de esto? creo que para el 2700 una cosa así es decir no solo sabía representar fechas sino también conjunciones astronómicas a largo plazo la siguiente otra evidencia de lo que les estoy diciendo es que estos tabiques de construcción tienen fechas la verdad estos tabiques son de relleno son ladrillos que hizo alguien no para ostentarlos porque eran ladrillos para construcción y se en el parco este artesano que hizo los ladrillos mientras estaba fresco todavía que con una pajita inscribió su nombre o inscribió algo importante luego pasa como ahora el que estaba alfabetizado entendía la cultura el que no pues más o menos no entendía ciertas cosas pero no hay que anatomizar a los antiguos pensando que solo nosotros detectamos alfabetización de hecho en toda la historia conocida desde hace 3-4 mil años para acá hasta donde se puede investigar todos los pueblos han tenido más o menos el mismo grado de alfabetización más o menos no sé en palestina en la época de sur había un 90% de alfabetización creo que es hasta más alto que cae entonces no hay que minimizar a los antiguos repito que tanta despliegue de ingeniosidad y de cultura no hubiera tenido sentido si no hubiera comunicado algo al pueblo en este caso quiero hablarles hay una esta es una inscripción muy interesante porque refleja la serie la fecha de serie inicial y el fin del ciclo de los 13 backtunes específicamente hay un ¿lo puedes leer Toño? 4 a house 3 canquín en vez de 4 a house 8 con q es decir en vez de reflejar el día de inicio del calendario refleja su día final que para este señor que lo hizo estaba todavía a mil años en el futuro 1500 años en el futuro y con esto entramos en una dimensión de ese calendario que era la profética la siguiente por favor calendario no solo era para medir el tiempo y ya sino que tenía un prestigio un prestigio místico digamos ustedes se dan cuenta por ejemplo que este niño que nace nace en un determinado año en un determinado tonal a ver quiénes puede leer nació en el día del ponio y por eso recibe el nombre de 3 tetos así que tiene aquí el día y el año y aquí su nombre que es este es su tonalito está viendo entonces lo importante que era el calendario para la vida práctica la gente tenía que saber por donde iba el día para poderle poner el nombre a su hijo porque es que el nombre básico del hijo el primer nombre que recibía era el calendario aquí ves a una señora que tuvo un niño llamado 10venado incidentalmente quiero que vean que los números mechicas propiamente no son los que los puntos esos que aparecen en los puntos de barrio sino que tenían un código un poco diferente la siguiente la otra dimensión como les mencionaba es la profética estos son cuentas sin duda son cuentas calendáricas pero al servicio de la profecía estos son profecías de catuna es decir que es lo que va a pasar en el futuro por esas dos dimensiones físticas la astrológica es decir signar la vida de la persona darle sentido y la profética que es lo mismo pero para el grupo para la sociedad entonces el calendario entraba profundo en el ser humano no era una herramienta profana la próxima quiero decirles que el calendario influyó mucho más allá de de lo que hoy se llama Mesoamérica llegó probablemente a toda Norteamérica y se ha encontrado bastante evidencia evidencia de mecanismos calendarios calendáricos en Venezuela en otras palabras es probable que su irradiación fuera mucho más al sur digamos al Amazonas y a la zona andina yo no descartaría encontrar un tonal en la iconografía andina quizás no el mecanismo pero si por lo menos ya su resultado que es la fecha la siguiente por favor en Cajokia por ejemplo en el Mississippi aparece bastante evidencia y todo indica que estas personas hacían todo y se ven todo como acá y que se formaban acá se formaban en Anabó y después regresaban a alfabetizar claro no de una manera tan sistemática había mucho menos gente por cantidad de terreno y demás no había tanta fuerza tanta civilidad pero lo mismo pasa hoy hoy tú piensas por ejemplo que vivimos en un país civilizado simplemente tengo una sierra para que veas esa persona si quiere puede participar de la civilización ordinariamente no lo hace y eso pasaba en esa época no hay que hacer una distinción radical entre las épocas yo creo que el grado de civilidad era más o menos el mismo que ahora la siguiente por favor y en Perú encontramos de hecho evidencia muy específica de números calendarios la veintena la trecena etc esto todavía no está estudiado es muy poco lo que se ha estudiado de la posible presencia del calendario de Anáhuac en Perú o como insinuó Pedro de Guiluz ayer el posible origen del calendario de Anáhuac en Perú porque hay que tener en cuenta que la alta cultura y la civilización en Perú tiene es dos mil años antes que en Anáhuac así ya había alta cultura ya había edificios esplendorosos en el tres mil y cachos antes de Cristo una capital bien edificada en el dos mil seiscientos antes de Cristo entonces quien sabe creo que hay que seguir investigando sobre eso la siguiente les quería decir que no solo se extendió en el tiempo y el espacio sino también se extendió hacia adentro es decir empezó a abarcar cada vez más nichos sociales sus últimas apariciones son documentos como estos que ya son de la colonia tardía todavía en el mil ochocientos treinta se estaban elaborando documentos calendáricos con el sabor del pasado pero ya con mucha influencia cristiana pero todavía seguía influyendo en este modelo calendario su pueden pasar su importancia radica en esto oye aquí te traje la otra clase también ya su importancia la importancia del calendario y su permanencia radica en el hecho de que integraba la conmovisión no solo daba una fecha sino que articulaba la fecha con otro montón de elementos culturales y eso es muy atractivo ¿qué significa integración cultural? pues hay que vivirlo para darse cuenta de lo que significa cuando uno carece de esa unidad de ese elemento de la cultura uno no está consciente de hasta qué punto es necesario y facilita las cosas sin embargo sufre uno mil problemas voy a abrir un poco porque me estoy asando siga no sé por qué tiene esto cerrado pero hay gente que está ahí bien sí pero a ver por lo menos de esa ventana no vamos a tomar unos minutos que saco la clase de de teología pero si tienen algo comentar sobre el calendario ustedes no quiere ver cómo se sufre aquí me estoy haciendo una revisión a la página de y me encontré con dos sí el 7 de 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 Gracias por ver el video